Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del Cube de Teradek Hola que tal, como están José Luis Amas de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy platicaremos acerca de unos equipos de Teradek llamados Cube y es este dispositivo que tengo aquí Muchos de ustedes sabrán, Teradek fue el pionero en todos los sistemas inalámbricos de transmisión y uno de sus dispositivos más conocidos es el Cube. Básicamente es un pequeño dispositivo metálico en este caso es una construcción totalmente robusta que nos permite transmitir señal de forma inalámbrica con alta calidad, prácticamente con nula latencia, es decir, no hay prácticamente ningún desfase entre cuadros a través de la transmisión inalámbrica y esto es lo que los hace muy atractivos sin embargo hay que entender un poquito más o menos cómo funcionan ya que hay ciertas particularidades En este caso tenemos dos sistemas, esto que están viendo ustedes aquí, este se llama TX o el Cube de transmisión ¿Por qué Cube de transmisión? Este equipo está conectado ahorita a la Z150 vía un cable SDI Estos dispositivos están disponibles tanto en SDI como en HDMI y este lo que hace es transmitir únicamente ¿A qué me refiero? No hay forma de decodificarlo. Ahora, esta transmisión se puede enviar de distintas formas y lo vamos a platicar a continuación y una de ellas es otro dispositivo que es este, este es otro Cube pero este Cube es el RX y en el caso del RX, este es el transmisor y este es el receptor Entonces, este transmite la señal y este la decodifica y la recibe Entonces, tenemos un par, si por ejemplo vamos a tener una cámara conectada a un switcher de forma remota colocamos el transmisor sobre la cámara y este lo conectamos de forma remota a nuestro switcher y podemos conectar tantos pares de estos dispositivos como nosotros querramos El equipo tiene una batería integrada, de hecho ustedes pueden ver aquí, no tiene, no está conectado a corriente tiene una batería interna que nos da más o menos una duración de un par de horas sin embargo, lo podemos conectar a través del IMO a una batería adicional para tenerlo operando todo el tiempo pero esta es solamente una de las formas obviamente nosotros aquí podemos salir vía SDI a un monitor profesional con entradas SDI y monitorear nuestra señal pero no nada más eso si nosotros no queremos utilizar el receptor y queremos utilizarlo y queremos recibir la señal de otra forma por ejemplo, este mismo equipo como está conectado ahorita está transmitiendo a el receptor pero también lo tengo conectado ahorita a mi iPad de hecho, vamos a ver si logran ver aquí más o menos en tiempo real prácticamente no tengo latencia ¿qué es lo que estoy haciendo? me conecto vía Wi-Fi a el equipo y el equipo manda la señal prácticamente con cero latencia a una aplicación gratuita de Teradec que nos permite visualizar la señal entonces, esto también nos permite visualizar la señal en un iPad, en un iPhone, en un dispositivo Android, etc. de forma remota no con el mismo, de forma remota tiene un poquito más de latencia tiene más o menos entre 3 y 4 cuadros de latencia pero por ejemplo, para un director si nosotros tenemos que estarle mostrando a nuestro cliente lo que estamos haciendo, etc. lo podemos hacer a través de esto otra de las formas es a través de la computadora a través de esta aplicación que se llama VLC nosotros podemos monitorear la señal que está mandando el equipo esto a nivel local, sin embargo también hay otra herramienta de Teradec en donde el equipo manda la señal a un servidor de Teradec y nosotros podemos bajar la señal del servidor de Teradec del otro lado del mundo o a través de este servicio Core, se llama Teradec podemos mandar la señal a distintas plataformas en el caso de la transmisión, por ejemplo, de NAB en vivo que estuvimos haciendo a través de la gente de Teradec lo que estaba sucediendo es que toda la señal se switchaba se mandaba a través de un Cube al servicio Core de Teradec y el servicio Core de Teradec mandaba de forma simultánea a YouTube, a Facebook a distintos puntos desde la nube entonces, esa es otra de las alternativas vamos a suponer que nosotros estamos grabando aquí con toda la calidad y mandamos la señal a través del Cube y la subimos hacia el servicio Core de Teradec y a lo mejor en la Ciudad de México o en Europa o en Asia o en cualquier otro lugar se conectan a este servicio de Core y bajan la señal con calidad completa en tiempo real con un nivel muy alto de señal entonces, es un equipo que tiene mucha flexibilidad en este sentido nos permite monitorear la señal a nivel local nos permite mandarla de forma remota conectar multipuntos por ejemplo, en el caso de noticieros, etc. una forma mucho más barata que conectarse a través de Micron o conectarse a través de satélite si tienen una conexión a internet es utilizar Cubes en sus distintos puntos y a través de Core bajan la señal en su punto central y reciben la señal con calidad completa entonces, nos da mucha flexibilidad y podemos tener múltiples Cubes y el Cube puede estar conectado a internet ya sea a través de Wi-Fi colgarse a nuestra red inalámbrica Wi-Fi colgarse a través de un cable de red un cable Ethernet a nuestro modem o incluso conectarse a modems 4G ya sea un modem aislado o modems dedicados como los que tiene Teradec o estos equipos Bond donde nosotros conectamos múltiples modems y combinamos la señal de los distintos modems para tener un ancho de banda mucho mayor son soluciones muy complejas muy robustas que sin embargo tienen un nivel de funcionalidad altísimo y de ahí el éxito de estos productos son los únicos en el mercado que nos permiten lograr este tipo de resultados y tener ese tipo de transmisión y como se los comentaba se pueden comprar en pares ya sea el transmisor el receptor solamente el transmisor en pares etcétera de acuerdo a lo que nosotros necesitemos y todos los distintos dispositivos son compatibles entre sí es decir un TX es compatible con un Bond es compatible con un BDU es compatible con distintas con distintas soluciones y nos permite operar de forma inalámbrica de una manera muy sencilla y en un entorno 100% profesional obviamente no son equipos muy económicos son equipos algo costosos pero quien requiera de esto y quien sabe el precio de transmitir en calidad completa reconoce que evidentemente el equipo es muy barato para las prestaciones que nos ofrece estos equipos están disponibles a través de toda la red distribuidora de BDXCO en América Latina y en todo el mundo a través de los distribuidores de Teradec pues si tienen alguna duda o algún comentario por favor visita la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv muchas gracias adiós de Cinegital.tv